nos hemos colado en el stand de josé enrique que lleva el queso serones artesano muy buenas hola muy buenas que hay como estáis que estáis preparando ya para la noche pues sí porque luego se amonto en el trabajo y vamos adelantando un poquito qué previsiones tenéis para esta noche ah bueno igual que todos los años y más espacio que hubiera esta esta feria es magnífica las ferias del embutido y del buen jamón de serón cuántos tipos de queso tenéis preparados para degustar esta noche pues vamos a cortar requesón con miel vamos a cortar queso fresco con aceite ecológico de serón y con un poquito de orégano y luego ya por nuestro curado empieza grande la pieza maravillosa que tenéis vosotros la estrella cuáles por la estrella está en la cámara que son dos estrellas que hay con mil litros de leche cada una que son unos que un pedazo casados igualísimos tan impresionante de bueno bueno pues pero que la noche se dé bien como todos los años claro que si vosotros con libertad y seguimos caminando para visitar otro de los stands aquí tenemos las patatas fritas hola buenas veo que lo vuestro en la papa si nosotros la patata la patata frita cuántos kilos de patata habéis preparado para esta noche pues no sabría decirte porque como hemos hecho patata paja que el nuevo producto que hemos sacado y la patata que ya hacíamos pues no sé 700 kilos madre mía 700 kilos porque ya teníais la patata que era novedad en los últimos años pero además este año tenemos la patata paja la patata paja si el nuevo producto que hemos sacado hace menos de un mes y seguro que tendrá el mismo éxito que la patata porque artesanía y todo natural si esto es natural artesano como la otra patata todo natural bueno pues que les dais muchos kilos esta noche vale muchas gracias